y me dice papi el problema es de la computadora ya ya me solucionó ya está entrando no se rela el aplicativo o sea se rela el aplicativo y lo volví a poner no se relojó ah, entra justo hijo de puta raza ay vamos vamos tranqui hey vat no te mandes venos 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 tirese uno por allá por jardín rápido 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 uy tienes uno no más me maté venos 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 buena vez derecha jardín doble fuerte ay mirándome al puto para arriba en casita rati vino vino este campeala pues este que no se mueve no hasta cuando muévete antes que te saque la partida no mala mierda puta madre de raza si queres andar adelante yo te digo acá por larga david te lo mueve el culo esta haciendo miedo ese hijo de tu madre hey 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 campeala 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 que se te muerta pero campea en una zona 1 pues ahi vete hija entro de la derecha con rosti con rosti con rosti con rosti esta muerto esta muerto menos mal jejeje esta muerto cogeo respawn tirate a vinos por allá john vinos 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 c mátalos nah esta muerto ese eu YO esta muerto asistencia mira vinos 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 Hay cura, hay cura Ahí tenés cura, pasillito ahí, ahí, frente Ya, ya, agarró, agarró, agarró Ahí se acercó el micrófono, ¿eh? ¿Cómo le acercó el micrófono? Hijo de su madre, podría hablar más fuerte Ahí esa Está en basura, está abajo Está en basura 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 Un poco Un poco, sí Buena rasta Ah, hasta cuando te quedó Cinco de HP Che, cuando vos pasabas de la puerta de madera Se te tiran dos siempre Así que ahí está buena para darle Sí Para darle salida Acá conmigo, acá conmigo Acá conmigo, acá conmigo en casita Uy, ¿qué le pasa a mi vida a eso, bro? Uy, qué han boteado de pegarse, ¿eh? Conmigo, ventana Bueno Conmigo, ventana Se fue contigo, contigo, contigo Ay, contigo, contigo Ay, ¿sabes con vos? Menos mal Con David, con David Bueno, David Bueno, bueno Bueno, hermano, bueno Bueno, hermano, bueno Y me dice ¿Dónde fue la foto? Uy, fue la foto Le pela la cabeza a uno Ahí sale de arriba, macho Puto Jajaja RONDSTAR ¿Cómo vino? Voy para acá, sale un David Ruggiero, Ruggiero, si le pinta Otro, otro más Ay, ay, fue puta madre Ay, ay, estoy muerto Puta madre, puro sustento No, no, no ¡Este era muy fantástic, men! ¡Era muy fantástic, hijo de puta! Esto sí es guapa Vuelve por uno Vino, 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 tengo uno Viene, viene Morito, hijo de puta Me dejó en 3 Casa, jardín, 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 chicos Voy, voy, voy Ay, que hermoso kill, boludo Que hermoso, hijo de puta Que hermoso, hijo de puta Pan, 3 HP, boludo No, vamos No, 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 no Me dejó Ahí, ahí es Vino, vino, David Vino, David ¿Alguien quiere entrar? No hay nadie afuera, ¿no? ¿No estoy jugando a los mismos? No, nadie, nadie, nadie No, ok, ok Jardino, base nuestra De ventana Ventana, ventana Vino, 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 vino Dale, boludo, matalo Te está esperando con el sniper Te está esperando con el sniper Mira, asistencia, mira, mira, listo de puta Que hijo de puta Lo, lo, lo